Tenemos que juntarnos y planificar las estrategias de desarrollar en adelante porque esto es muy rápido ahora, mañana martes se comienza la discusión y el 10 de diciembre ya se pretende volcar al recinto para votarlo. Así que esto fue a nivel nacional esta organización del evento de la caravana y las manifestaciones públicas, ahora no tenemos previsto a nivel nacional alguna manifestación más, pero sí, en cada localidad la tarea que va a seguir más allá que la ley salga, suponiendo que la ley salga, vamos a seguir trabajando para que la gente no utilice la ley, sino que utilice otro camino que es el camino que nosotros proponemos para preservar la vida. Bien, es interesante esa posición, porque también hay que estar preparados me imagino ustedes diciendo, nosotros tenemos esta concepción, que creíamos que es la más correcta, pero puede ser que la legislatura piense otra cosa y convierta en ley algo que no compartimos. La mayoría tenemos leyes que en algo no compartimos. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para convivir con esa ley existente? Mira, lo que pretende la ley es cosas tremendas, tal como que una chica de 13 años puede ir al nosocomio X y decir, ella está embarazada y no quiere seguir con su embarazo. Los padres no están enterados, nadie sabe, ella va y se hace un aborto, 13 años. Pero esto lo dice la ley gráficamente, el proyecto ley lo dice así. Sí, sí, sí. Incluso el protocolo que se dio a conocer al principio del gobierno de Alberto Fernández, lo dice. Entonces, una cuestión grave, que una criatura de 13 años, que haya sido por violación, no lo niego, pero hoy sabemos que la vida sexual de muchas chicas comienza mucho antes y no por violación. Entonces, ¿cuál va a ser el argumento? Fui violada y quiero hacer un aborto. Listo, pase. Se lo hacemos. La otra cuestión, el médico que no lo quiere hacer, ahora, bueno, le pusieron un atenuante que es, si tiene objeción de conciencia, bueno, listo, no lo haga. Pero el hospital al que recurrió esa chica de 13 años, tiene que garantizarle el aborto. La otra cuestión que está sucediendo, y esto lo sé por una médica amiga, no de aquí de la ciudad, sino de otro lado. La primera pregunta que le hicieron a una mujer embarazada, ya una mujer grande, en el hospital, ella fue a hacerse los controles normales, que toda embarazada debe hacerse. La primera pregunta fue, bueno, ¿a qué viene? Vengo a hacerme los controles. Segunda pregunta, ¿querés seguir adelante con tu embarazo? Por ejemplo. ¿Esto dónde lo preguntaron? No me acuerdo quién fue esta amiga, ella me lo contó, pero no me acuerdo ahora. Pero fue acá en la provincia de Santa Fe. Fue en un hospital en la provincia de Santa Fe. Si mal no recuerdo, quizás era en Rosario. Como que el hospital pregonaba el aborto. Así es. ¿Lo dice usted? Pregonaba y muchos asistentes sociales que están dentro del hospital, es lo que te manifiesta. Si vos querés seguir adelante con el embarazo. Es decir, ya hay como una cuestión medio establecida, y el asunto es grave, porque sucede esto. Bueno, la chica que dice que sí, bueno, perfecto, acá tenés la pastilla, acá tenés la otra pastilla, y todo como es el protocolo, pero te mandan a tu casa. Es decir, no te hacen un acompañamiento a ver qué es lo que pasó. Y según he visto y he escuchado a Sara Winter, que muchos la deben conocer, escuché de su propia boca, lo que ella sufrió por haber tomado la pastilla misoprostol, que casi se murió. Sara Winter, todas la conocen, era una activista, la líder feminista en Brasil, y bueno, quedó embarazada. Y su grupo de amigas feministas, le dijeron, vos tenés que abortar, tenés que abortar, tenés que abortar. Bueno, listo. Fue. La acompañaron hasta el hospital, le dieron la pastilla, y después las amigas se borraron. Si no hubiera sido por un amigo, que era conocido de ella, que pasó 10 días, casi se muere, obviamente. Entonces, esa es la cuestión, que no se cuenta toda la realidad de lo que significa el aborto por misoprostol.